Si por casualidad recordarás mis besos Se te vas a llorar al ver que estás tan lejos De los brazos de aquel color que te dejó A los que abandonaste con los falsos heredos Si por casualidad piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses que es igual la vida me enseñó a no ser tan Si por casualidad me llegas a encontrar Vas a llorar con el sol Ya lloro en tu lugar Ni me acuerdo de ti Y menos de tus besos Ya lloro en tu lugar Ni me acuerdo de ti Y menos de tus besos Y menos de tus pinches besos ¡Gracias! ¡Gracias!